Una tiendita Mira, por aquí venga Abajo Todo está bien, está bien, gracias ¿Quién? ¿Qué quiere bala de sospecha? Yo, el flebre Mira, va a caer un globo para acá, vamos a buscar Claro Ah, pero es el flebre del globo No, no, ya Sí, el por ahí Por ahí está Yo tengo escudito Bueno, a ver si es esta buena, ¿quién queda? Sí, claro, el que vaya, sí Sí No hay nada No hay nada ¿Qué salió? ¿Qué salió? No hay nada No hay nada ¿Vijaquismo? Sí No hay nada No hay nada No hay nada ¿Cuál es sombroso? Yo... No hay que salir Mejor No hay que salir No hay tipo No hay tan En acuqu palabras No hayo Loco, me llevo la mini rumpa, si acaso. Es loco. Si tú quieres. Mira, veo gente. Yo he sido el 55 y yo he escogido el 5. Es baja otra vez, baja otra vez, baja otra vez. A ver, loco, ¿pás que lo vas? Ya, no lo... Ya, básalo, hasta abajo. ¡Venga, está andando a otro! Cuidado, un solo. Dos. Loco, ayúdalo ahí, que yo voy a ir a nuestro, al sicario. Lo mataste, sicario. Sí, ya. Dame el bala de ningún sitio que tienes ahí. Toma la bala de minigamba, acá. Toma. Esa no es, loco. Espera, déjame coger esta, esta, ponga. Dale, ven. Dale ahí, 120. Ah, ok, gracias. Señores, aquí hay armas, azul nada más. Mira, aquí hay meki. Ven, vamos, vamos, vamos a un sitio heavy, ven, para clavarnos. Tenemos que irnos, la tormenta. Ah, no, todavía fue dos minutos. Mira que hay un meki que lo coja. Lo voy a llevar. El meki. Lo voy a llevar. Está aquí, está aquí. Píjale. Lo, cuidado del sniper, ¿quién tiene? Ah, ya había uno en el agua, ya. Yo tengo uno, pero le falta bala. Oh, es que mira que hay uno. Yo tengo bala. Cuidado, hay malo, hay malo. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Yo no sé, dice que me tiran un par de rasparadas. Tomate, donde hay espacio. Buena, loco. Mira, y si mira. Déjame barra, desná, de pelaje y loco, si tú tienes. Sí, yo te voy a dejar, ven. Venga. Luz, eh, toma, a ver, claro. Toma. Lo dejé ahí, cuidado, Luz se la cogió. Loco. Toma, 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 toma. Loco, venga, bebé. Vamos a donde hay, sicario, que está solo. Vamos a donde hay, sicario, anda rápido. Hay un, hay, hay un postre en la torre. Yo lo voy a con el otro, con el bombonero. Nos coge la raja, que venga, que viene el bol. No veo a nadie Mejor así No, 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 yo no me voy a ir No me voy a coger la suave Vamos para acá, venga Vamos para allá Aquí hay avión, ¿no lo busco? ¿Dónde está? Por aquí al fondo Yo te lo voy a buscar ¿Dónde está el número de arriba? El número de arriba, el número de arriba 114 Hay avión de... ¿Uno qué? Venga, loco, que hay gente, vengan, vengan ¿Dónde? Vengan Aquí ando yo estoy Espérate, se me acaba de ver ¿Dónde está en la calle? En la casita de allá Yo ya lo vi Loro Díaz 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 Vicario, tirote loco Ya voy, la tumba Ayúdame, ve Ayúdame Lo tumbé, lo tumbé, loco Ayúdame No, no, no. No, no, no. Yo voy a pegar, yo voy a pegar, yo voy a pegar. Ah, ¿por qué te pido acá? Ah, buenísimo, me cojo. Vamos, vamos a jugar. Vamos, vamos a jugar. Yo no me he hecho el cojo acá. No, no, no. Loco, vámonos a la zona. Y el avión, no le está loco. No está aquí al fondo, pero está en la zona. Aquí quedó chiquito, aquí quedó chiquito, loco. A ver, a ver. Loco, yo tengo 9-9 de materiales. Yo también. Loco, y el avión. Dime la que hay uno al frente mío. Cógelo, 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 cógelo. Búscame, búscame, búscame. Manejo yo, manejo yo. No, 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 no. Sicario, ven, ven, ven. Espérate, ven, espérate. No, 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 no. Loco. No, no, no. No, 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 no. Una gente por aquí. A ver, es que sepsen. ahhh Ooooooh y esta no me va a morir con la poma de la poma ¡Vamos! 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 Hay una caja ahí. ¿Vamos? buscada no, porque quedan ese tío y otro más otra gente más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ew! ¡Qué fuetazo! ¡Claro! ¡Pero no hay gente que está haciendo esto! ¡Eso no hay que tener un fuetazo! ¡Mira! ¡Nos vemos! 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 ¡Dale! ¡Mátalo! ¡Vous! ¡Mátalo! Diablo Vamos ya loco Buena loco Buena Aboz 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 Sonido 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 Gracias por ver el video.